Bueno, yo diría que han sido, se puede decir de alguna manera, 15 minutos del Real Jaén y 75 del Cádiz. Hemos estado con mucha intensidad, muy metidos en el partido, y bueno, quitando algunas imprecisiones en los pases, creo que en la línea general hemos sido muy superiores al Real Jaén. Un equipo que venía con una muy buena dinámica, 12 goles en tres partidos, jugadores de calidad, jugadores con experiencia, un equipo bien armado, pues la verdad es que tiene mucho mérito lo que ha hecho hoy el equipo. Claro que cuesta, porque si a los cuatro minutos ya se oye en la grada, pues, normal. Yo siempre he dicho a los futbolistas que nosotros tenemos que luchar contra muchas cosas, contra más cosas de lo que normalmente los equipos suelen hacer, no solamente el rival. Pero bueno, en eso estamos y creo que el equipo está por el buen camino. Yo creo que el equipo acabó muy bien en el primer tiempo. Una buena situación para haber marcado. Dos remates tuvimos ahí que salieron fuera por poco, hago un tiro más. El Real Jaén solo en el primer tiempo, un tiro de fuera del área de Hugo, un centro de estos que son peligrosos, que van por delante y son difíciles de contrarrestar. Pero claro, hay que tener en cuenta que enfrente está el Real Jaén, que no es moco de pavo, porque a uno igual se lo olvida. ¿Qué es el Real Jaén? A uno igual se lo olvida. Y parece que cuando tú juntas líneas, intentas que ellos no se asocien por dentro, porque es un equipo que tiene mucho dinamismo cuando Villa se mete dentro, cuando Molina se recoge, ahí a espaldas de los mediocentros, hacen mucho daño. Ya lo hemos visto en los vídeos, se asocian muy bien. Hemos intentado cerrarles todas las líneas de pase, dándole prácticamente por fuera. Y el equipo lo ha hecho de maravilla. Lo que pasa es que parece que cuando está replegado como que está renunciando. No, no, hay que estar ordenados. Y cuando hay que apretar arriba, hacer una presión alta, se hace la presión alta, como lo hemos hecho. Casi durante todo el partido hemos hecho eso. Lo que pasa es que llega un momento, por las circunstancias que sea, porque el rival también juega, porque también le gusta tener la pelota, que hay que estar juntitos, que hay que ser muy solidarios en las ayudas, y a partir de ahí, pues bueno, aprovechar las transiciones. Yo creo que nos ha faltado quizás un poquito más, a veces, ese pase. Cuando estábamos en repliegue, para haber recogido mejor a la contra. Pero el equipo en línea general creo que ha hecho un partido muy completo. Segundo tiempo, hemos sido muy pesados, sin balón, hemos intentado combinar. Y bueno, yo creo que si no hay que ser por Felipe, la victoria podría haber sido mucho más amplia.